Bueno José Luis, ya casi estamos a punto de iniciar el mano a mano y la presentación del CD de Liliana Valora. Nuevamente muchas gracias por estar aquí esta noche en su Casa de la Hacienda y la Casa del Karaoke. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado nada más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, y estoy como niño, un nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado nada más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, Ya estoy como niño, un nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado nada más para mí. Aplausos, aplausos bonitos que se escuchen para nuestro gran amigo y él es José Luis Cien.